con mucho gusto les comparto la nueva receta costillas de cerdo con opales en salsa roja una receta bien fácil y deliciosa hola bienvenidos a delicias de mi cocina muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva receta la receta que yo les voy a preparar son unas ricas costillas con opales en salsa roja que quedan deliciosas espero y disfruten esta receta ya que es una receta muy fácil de preparar y sobre todo deliciosa así que ya en el canal también les tengo la receta de cómo prepararlos en salsa verde para si gustan ir a ver esta y muchísimas recetas que ya les tengo para ustedes con mucho cariño y si son nuevos por aquí pues espero y les guste mi contenido y se suscriban al canal recuerden de activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no se pierda ninguna de las recetas que estoy subiendo para ustedes con mucho gusto así que sin más vamos y les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta y como primer ingrediente yo voy a estar necesitando 20 chiles de puya y también pueden ustedes lo que es ver cuánto les gusta de picor si gustan agregar lo que es chile de árbol para que salga más picante o ponerle la mitad de lo que son de puya y la mitad de california para que no salga tan picosa su salsa vamos a necesitar medio manojo de cilantro cuatro jitomates medianitos una cebolla mediana voy a estar necesitando un vaso de lo que son nopales envasados que esta receta ya se las tengo en el canal que la verdad esta receta es súper súper práctica para cuando estamos lo que es deprisa o que tenemos pues que hacer algo rápido se las recomiendo muchísimo para que vayan a buscarla como envasar nopales así que una receta bien sencilla pero si no tienen lo que es nopales pues ya lo que es envasados digámoslo así pueden nada más cocer sus nopales con un poquito de sal cebolla y cilantro y pues ya los cuelan cuántos necesitarían yo aquí más o menos le tanteo que un bote le caben de unos cinco a seis nopales medianos así que es lo que voy a estar utilizando yo en esta receta o ponerle al gusto de ustedes vamos a estar necesitando sal al gusto y aquí lo que tengo son dos libras y media de costilla de cerdo así que estos son nuestros ingredientes para esta receta así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer en una sartén previamente calentada que no le vamos a poner absolutamente nada de aceite voy a poner lo que son las costillas bien lavaditas y lo que voy a hacer va a hacer taparla para que así mismo se vayan cociendo pues con su mismo líquido y también ya después van a ir soltando su misma grasa así que aquí las voy a poner a llama media y yo les digo más o menos cuánto se tardan en estar que es alrededor de unos 30 a 40 minutos ahora en el comal previamente calentado lo que vamos a estar poniendo va a ser a tostar nuestro chiles aquí los vamos a tostar como les he dicho no permitan que se les quemen mucho simplemente una ligera tostadita ya que eso suelta un sabor muy rico para la salsa vamos a estarlos dejando tostar y huyendo los de vez en cuando ya ustedes regulan la llama de su estufa yo aquí los tengo un poquito a llama media para que no se me vayan a quemar tan rápidamente aquí mismo como a mi esposo que es el que le gusta mucho lo que es el picante y prácticamente esta receta pues es para digamos para él y para mi hija y pues a ellos les gusta lo que es la salsa picante lo que puedo hacer para que como les he dicho ustedes pueden aquí controlar el picor de lo que es la salsa poner la mitad de estos chiles y la mitad de california o yo aquí en este punto le voy a agregar un poquito de chile de árbol que ya viene este tostado para que salga nada más un poquito más picante de lo regular que sería un puñito miren unos 10 chiles que yo se los voy a agregar pues al gusto mío si ustedes como les menciono no quieren su salsa tan picante simplemente pueden compartirla con los de california o simplemente hacerla con este que no quedan tan tan exageradamente picantes y vamos a estar huyendo constantemente hasta que tomen lo que es un ligero tostadito y ahorita les muestro como nos quedan como aquí ven ya se le empieza a notar lo que es lo tostadito de los chiles que es ligeramente como les menciono ya los voy a estar retirando para el área donde pues no está prendido el comal ya que aquí mismo vamos a estar lo que es tostando los jitomates voy a moverlos con una toallita ustedes pueden ayudarse también con una toallita lo que es para moverlos y se les hace difícil lo que es estarlos huyendo con la mano aquí miren lo que voy a hacer en un papelito aluminio como siempre les he mencionado para no ensuciar nuestro comal voy a ir poniendo los cuatro jitomates partidos en cuatro partes que siempre me han visto que lo hago así los partimos y luego de aquí los hacemos a la mitad esto nos ayuda a que estén más rápido que queden partidos en cuatro partes y también lo que se me olvidó mencionarles es que vamos a necesitar un ajo así que esto lo que voy a estar haciendo con los jitomates también igualmente los voy a tostar ya que esto le va a dar un rico sabor también a nuestra salsa para nuestras costillitas con opales que quedan deliciosas y ya pues así voy a estar dejando los tostar por aproximadamente cinco minutos y por lo pronto pues vamos a ver cómo va avanzando nuestra carne para agregarle lo que es un poquito de sal y seguimos con esta receta aquí miren después de tres minutos que ya está hirviendo lo que es la carne le voy a poner unas dos cucharadas de sal medianitas ya que esto le va a ayudar a que vaya tomando lo que es el sabor la carne y como ven miren todo el juguito ya que ha soltado que no le agregamos nada así que igualmente así va a ir soltando la grasita después que empiece a dorar la voy a volver a tapar y ya después les muestro cómo va quedando nuestra carne en unos 30 40 minutos para ir avanzando lo que voy a estar haciendo es picando la cebolla a mí me gusta muchísimo picarla en media luna lo que es para esta clase de comida así que la voy a ir picando que son lo que es en media lunas delgaditas así más o menos el antro simplemente lo corte en tres partes así que es lo que voy a estar haciendo y ahorita les muestro que más siguen esta receta una cosa de las que voy a estar haciendo es poniendo aquí nuestros nopales para lo que es lavarlos con agua fría ya que los tenga bien lavadito lo que voy a hacer es aquí quitarles el exceso de líquido en esta que es súper buena bien práctica también esta maquinita para hacerlos y se les queda lo que es bien seco no les queda nada de de líquido a los nopales así que una recomendación que les doy bueno vamos a lavarlos y ya les muestro cómo nos quedan después mira ya que tengo los nopales bien enfocados y como ven aquí les voy a mostrar que quedan pues húmedos por el agua que usamos y poniéndolos lo que es aquí ya verán todo el agua que se les va lo que empieza a escurrir y después lo que vamos a estar haciendo es lo que es dándole vueltas para que se sequen muy bien con un ratito nada más y aquí miren como ven soltaron lo que es siempre agüita así que ya los nopales nos quedan prácticamente listos para agregarlo lo que es a nuestra carne cuando ya esté lista después de dos minutos empezamos a voltear nuestros jitomates y como ven quedan bien tatemaditos y esto les da muy rico sabor a la salsa y los dejamos otros dos minutos aquí como ya están los jitomates listos ya están tostaditos voy a agregar lo que son los chiles para arriba de los jitomates para lo que es dejarlos reposar un ratito juntos y después los vamos a moler así que ya aquí en este punto le voy a apagar y simplemente nada más lo que voy a hacer es juntarlo un poquito y dejarlo reposar así que ya esto lo hacemos para donde no está caliente y allí los dejamos reposar un ratito después de 15 minutos miren todo el agua que ha soltado ya la carne que es muchísima así que ya en este punto lo voy a tapar otra vez por 5 minutos más y ya que hayan pasado los 5 minutos lo que voy a hacer es destaparla y dejarla destapada para que se vaya consumiendo el agua y empiece a dorar la carne por 15 a 20 minutos después más después de 10 minutos que llevan destapadas las costillas así es como ya empezaron a soltar su propia grasa así que en este punto ya yo las voy a dejar dorar por otros 10 minutos o ustedes al gusto de ustedes déjenla dorar por más o menos tiempo ok miren después aquí de que ya pasaron aproximadamente 15 minutos así es como a mí me gusta dejar la carne que no esté tan dorada ya como yo les menciono es cuestión de gusto si a ustedes les gusta más doradita pues la dejan más doradita así que ya en este punto lo que simplemente voy a hacer ya que tiene mucha grasa voy a estar retirando un poco de grasa así que miren esta fue la grasa que retiré lo que es de la carne que vienen siendo como dos cucharadas de estas voy a dejarle esta que tiene ya porque en este punto le voy a estar poniendo lo que es la cebolla y el cilantro que lo voy a dejar acitronar por aproximadamente uno a dos minutitos dependiendo como tengan pues su llama de su estufa así mismo se tarda nada más en cuanto que acitrone o se dore un poquito lo que es la cebolla así que con un minutito bastará para lo que es nada más dejarla acitronar y vamos a estar agregando lo que son los nopales así que vamos a estar yendo de vez en cuando y como vencia citrona súper rápido lo que es la cebolla del cilantro en este punto lo que voy a estar agregando van a ser los nopales que igualmente lo que voy a hacer va a ser dejarlos dorar a me gusta a dejarlos dorar siempre que los cocino, un poquito nada más, digamos que no me gusta que estén tan aguaditos, así como que se sienta lavadita, digámoslo así por decirlo, me gusta que estén un poquito doraditos, ya ahorita les muestro, los voy a dejar aproximadamente 5 minutos aquí dorándose y lo que es meneando de vez en cuando y ahorita les muestro como nos quedan listos, por lo tanto en la licuadora lo que voy a estar poniendo son nuestros jitomates, el ajo y los chiles que tostamos en el comal, voy a agregar lo que es agua, los voy a poner hasta que se tape lo que es los chiles y el jitomate que vendría siendo como aproximadamente unas 3 tazas de agua más o menos, ya pues ustedes después ven como les guste lo que es de líquida su salsa, así mismo le agregan, voy a estar poniendo también igualmente unas 2 cucharaditas de sal, recuerden que ya le agregamos a la carne, así que tienen que tener un poquito de balanceo de ver cuánta más o menos necesitan, vamos a llevar a moler muy bien y pues para agregarlo lo que es a nuestro guiso que ya tenemos, aquí miren después de un rato como les menciono simplemente me gusta lo que es dejar un momento dorar los nopales, que así es nada más una ligera doradita, 5 minutos nada más y ya en este punto como nuestra salsa ya está lo que es molida lo que voy a hacer es colarla, a mi me gusta colarla si ustedes gustan agregarla pues así no les molesta pues la pueden agregar, así que nada nada más lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de agua a lo que está a la licuadora para quitarle el resto del chile y lo que voy a estar haciendo va a ser lo que es colarla muy bien y pues así vamos a ver cuánta agua más o menos necesita y así mismo creo que yo para mí con esta queda súper bien, lo voy a dejar hervir por 3 minutitos y ya pues queda listo lo prueban de sal y ahorita les muestro cómo nos queda servido este platillo después de 3 minutos que ya está hirviendo ya en este punto lo voy a apagar y por supuesto que no nos tienen que faltar nuestras tortillitas recién hechas de maseca que por cierto les recomiendo muchísimo esta maseca que es de la bolsita café que quedan deliciosas las tortillas si no las han probado yo siempre la compro en walmart así que se la recomiendo muchísimo les aseguro que les van a encantar así que después de haberles dicho esto les muestro cómo nos va a quedar esta receta ya servida y así es como nos queda esta receta preparada así que espero y la disfruten y se animen a prepararla ya que ven que es una receta muy fácil de preparar espero y les guste recuerden darle me gusta a los vídeos déjenme en sus comentarios si tienen preguntas con muchísimo gusto yo se las contesto a la brevedad posible y también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me están apoyando desde un principio y a través del tiempo en mi canal y recuerden que también estas recetas es como yo las preparo así que con muchísimo gusto se las comparto o como a mí me enseñaron a prepararlas así que espero y les guste sea de su agrado y como siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina nos vemos en el próximo vídeo para una rica receta más muchísimas gracias y que dios los bendiga